¡Hey! ¿Qué pasa, bombones? Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Estamos aquí con Sara y vamos a hacer una cosa especial, Sara. ¿Ah, sí? Tú sabes que varias veces hemos hecho lo de construir una casa, pero yo siempre me he quedado con la duda de cómo será una casa de estas de agua y de lava. Así que vamos a hacerlo. No lo voy a hacer ni con el Resus Pack ni nada de eso, que he visto gente que lo hace así. Vamos a hacerlo poniendo bloque y entremedia, o sea, bloque invisible y entremedia vamos a poner el cubo de lava y de agua, respectivamente. ¿Te parece bien? Vale. Pues vamos a hacer un piedra, papel, tijera para ver quién escoge... Venga. Bueno, voy a perder que Marta. A ver. Pero no. Piedra, papel, tijera. Vale, 1-0. Vale, vale, vale. Piedra, papel, tijera. Me cago en la puta. 1-1, venga, va. Piedra, papel, tijera. Venga, 2-1, te he ganado. Yo no puedo con mi vida, tío. No puedo con mi vida. Esto es una mierda. No lo entiendo. Te lo juro, eh. No lo puto entiendo. Joder, macho. A ver, ¿qué quieres? Yo, cuando la primera vez que me dijiste hacemos piedra la pentijera, te dije, soy buena. Cuidado. Pero que es un juego de suerte. Esto es una basura. No, paso. A ver, ¿qué? No, no es de suerte. A ver, la próxima vez vas a escoger tú directamente. Así te lo digo también. ¿Cuál quieres? Agua. ¿Quieres agua? Agua. ¿No quieres lava? No. ¿De verdad? He ganado el piedra con la pentijera. Yo elijo. ¿Seguro que no quieres lava? Quiero agua. Vale. Bueno, Sara, pues venga. Pa' tu sitio. Y tenemos que hacerlo, ya sabes, eh. Que tenga algo dentro. En plan eso. Bueno, pues vamos allá. ¿En plan eso o qué? Coño, que tenga cosas entre medias. ¿Sabes lo que te digo? A ver, el sitio no da pa' mucho, eh. Ya, bueno, pero esto es así. Mostra, o sea, espérate. Un momento. Le tengo que poner una gosa. Las partículas al mínimo y no lo veo. Ahora, ya. A ver, esto se hace como... Tú sabes, ¿no? Tú sabes cómo se puede. Cómo se puede, pero tiene que ser una casa funcional. Porque la gente tiene que decirnos... Pues a mí me mola más la de Exo. Pues a mí me mola más la de Sara. Que en realidad le va a molar más la tuya porque te quieren más. Entonces... No, no, eso no es así, eh. La vida es una mierda. Eso no es así, no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Pero esto va a ser complicado, eh. Porque tenga en cuenta que si te bufas el suelo y todo, ¿sabes? Ya, pero, pero, pero... A ver, el suelo es de Iron, ¿sabes? Que da igual. A ver, el suelo... El suelo no hace falta ponerlo de lavado. ¿Y eso o sí? Yo se lo estoy poniendo todo lo que quieras. Ah, vale, 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 vale. Claro. En realidad es una competición. Claro, cuanto mejor lo hagas, mejor valorado estarás. Pero a ver, ¿se gana algo? Pues... No. ¿Para qué te voy a mentir? No, no se gana nada. Hombre, a mí me gustaría ganar algo, ¿sabes? Yo que sé, amigos, aunque fuera, o yo que sé, o... La sabiduría. Vale, espera, mira, 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 mira. Yo voy a hacerlo así, de alto, así. Mira, se viene, se viene, se viene. Esto, esto, esto se viene, espérate. Ahí. Vale, voy a hacer mi primera pared. Vale, Sara. ¿En serio ya? Mi primera pared, chaval. Mi primera pared. No, 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 vale, vale, vale. Ya está, ya está. Mi primera pared. Con mucho cuidado, ¿eh? Hombre, sí, con simpatía. Y con alevosía también. Claro, el problema es... Claro, para juntar las paredes es más chungo de lo que parece, ¿eh? Claro que lo es. Bueno, da igual, ya sé cómo lo voy a hacer. Se va a quedar una casa muy pequeña. Ten en cuenta que tienes doble pared y que no la estás viendo. Ya, 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 ya. No, 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 no. Pero esto está calculado, esto está calculado. Ya sé cómo lo voy a hacer. Porque soy buenísimo. Soy buenísimo. Y como soy buenísimo, pues soy buenísimo. ¡Oh, oh, oh! Vale. Yo no tengo nada claro, ¿eh? Yo creo que puedo hacerlo más o menos bien. Pero 13, que tampoco te pongas así, no me digas eso, coño. Se está rascando, hombre. ¿Y por qué se rasca? Porque le pica. Pues se pica ajos come, ¿no? Es así el refrán. No, que se le pica. Es porque le pica algo. Le pican los cataplyings. Vale, a ver. Lo que te pique. Ponte after... No patrocinado. No patrocinado, ojalá, pero... No pega mucho con Minecraft, ¿no? ¿Quién te patrocina? A mí... Buah, astro. Y a ti, after beat. A mí, casa tarradellas. Te imaginas... Hostia. A ti... Mira, esto... Esto lo voy a contar porque... Como ahora no nos ve poca gente, porque como... Es septiembre, ¿sabes? Sí. A mí... No sé a ti, ¿eh? A mí alguna vez me ha llegado alguna cosa de estas de empresa que dices tú. Pero, muchacho, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Qué me estás ofreciendo? Buah, tío. A mí me llegó... Calcetines. Calcetines, por ejemplo. Persianas. ¿Qué dices? ¿Me estás diciendo en serio? ¿Persianas? Me lo juro. Fue como... A ver. Persianas. Que mi público... A ver. Primero, tengo un canal de videojuegos. Es que me lo imagino, tío. Si quiero publicitar persianas, publicito persianas. Pero... Señor que tiene un negocio de persianas. Ay, qué bueno, tío. La gente que ve mi canal... Tiene casa, pero es de sus padres todavía, ¿sabes? O sea... Ay... No le van a... Ah, mamá, pues mira, aquí Sara tiene un de sponsor, un sitio de persianas. Hostia, hostia. Sara se ha comprado persianas de esta marca. Yo quiero, tío. Yo quiero persianas de esas. Que qué útil. ¿Te imaginas, tío? Es que la gente luego dice, no, es que los youtubers, es que los... Pero es que si vosotros supierais las burradas que nos ofrecen a veces. Y las cosas que dices que no, porque es eso, ¿sabes? Obviamente. Yo, por ejemplo, eso. Los calcetines. Otro. Uno de bragas. ¿Por qué me escriben a mí? Uno de bragas. Hola. Pero... Estaríamos forrados ahora mismo, ¿entiendes? Diciendo que sean los de los persianas y los calcetines. Tendríamos un imperio... No persianas, tío. Es que hubiera pagado por ver eso, ¿sabes? Bueno, chicos, hoy vamos a hacer un gameplay, pero este espacio está patrocinado por Persianas Juanito. Oye, podría ser. Persianas Juanito, no ves luz cuando duermes un poquito. Ole. Te tocas el pito. El pito. En mi caso, por lo menos. Es que de verdad, o sea, hay cosas que yo me quedo perplejo. Hostia, y el otro día, no sé a quién leí, te lo juro, ¿eh? Que alguien me resuelva la duda, por favor. ¿Quién? Leí que había un youtuber que estaba... Que le estaba haciendo publicidad de chorizo. Por favor, yo quiero ver ese vídeo, que alguien me lo diga. ¿Publicidad de chorizo? Te lo juro, sí, no sé, imagínate, yo que sé. Chorizo San Juan. Yo que sé. Voy a hacer un gameplay, pero antes, cómprate este chorizo porque está de muerte. Sí, sí. Yo no sé a quién se lo leí por Twitter, pero me hizo gracia. O sea, que cada uno patrocina lo que quiere, ¿sabes? Pero que me hizo un montón de gracia, tío, lo del chorizo. Y es que no había puesto aquí el tejado para recubrir, ¿sabes? Y como que se me ha caído un poco la lava por dentro de casa. Por los lados, ah. Y la helia un poco, bueno. Que he mezclado cloruro de sodio con oftalmato de miocardio y... Oftalmato de miocardio, me ha encantado. Es que la helia aparte. Es que, tú sabes, ¿no? O sea, son compuestos químicos súper chungos. El oftalmato de miocardio aguanta, ¿eh? Si entra en contacto con el aire, revienta, tío. Buah, explota. Y implotas y mueres. ¿Y qué haces si te quedas mirando para el oftalmato? Es que el oftalmato, joder. Muy chungo, ¿eh? Ahí donde lo veis el oftalmato. El oftalmato... Agüita colega con el oftalmato. Es el chungo del barrio, ¿sabes? Del gueto. Nosotros lo reís, ¿eh? Sí, sí, mucho reísse, pero el oftalmato... Ahora mismo está muriendo gente, pero el oftalmato... Y te pilla, te dice, te cojo y te mato el oftalmato. ¡El oftalmato! ¡Ay, que te pillo y te mato! Vale, esto ya casi lo tengo, chaval. Yo no, tío. Y no sé lo que estoy haciendo, te lo juro. Es una mierda de casa. Es que no tiene sentido, tío. Bueno, pero a ver. ¿Sabes lo importante, Sara? La intención. La intención, sí. Me van a puntuar la intención tus suscriptores. No sé, yo. Hombre, no lo sé. Puede ser. Si te quieren. If they love you, yes. Vale, yo voy a poner la puerta. Y pongo una cama y a chuparla. O sea, porque la casa ha costado construirla finalmente, ¿sabes? Entonces. ¡Concho! Que se me incendia. Espérate. Que aquí hay un fallo estructural en mi casa. Le falta... Me pones una puerta. Bueno, me das una puerta. Espera, 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 espera. Tengo... Sigo teniendo un fallo estructural aquí, no sé. Espérate. A ver. Por favor. Por favor. Yo también, teta. Mira, ya está, ya está. Ahora sí. Toma, te doy... Te regalo una puerta, Sara. Mira, mira, mira. Toma, para ti. 64 puertas. Para que las disfrutes y para que te enamores. Vale, pues yo creo que ya he terminado, Sara. Oye. Iba a ponerle cosas por dentro, pero... Hombre, yo creo que ya ha dado tiempo ya, ¿no, Sara? O... ¿Qué? Yo creo que es suficiente. No sé, yo te digo porque te veo ahí sufriendo y, pues, bueno. Así que yo creo que... A ver, vamos a ver la casa, ¿vale? Sin las barreras. Vamos a ver cuál de las dos está más mejor. Hombre, yo creo que he ganado yo un poco, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Mira qué bonita, por favor. Mira mi casa. Con sus ventanas. ¡Hostia! A ver, tu casa... ¿Por qué no puedo entrar? ¿Por qué, coño, no puedo entrar? ¿Sara, qué has hecho aquí? No, ¿qué haces? Ah, ¿qué has puesto aquí? Pero, ¿para qué pones...? Pero... Ah, vale, es que has puesto el suelo, es verdad. Hostia, pero Sara, tu casa es como un poco complicada, ¿no? Pero, niega, dice. La tuya es para el invierno, pero para el invierno cerrado... La mía, la mía... No, mira, mi casa... Vamos a suponer que mi casa es de... Está en el verano murciano, por ejemplo. Y la tuya está en el verano asturiano. Porque es todo agua. Pero, a ver... Yo creo que he ganado yo. Todo se ha dicho. Así que, chicos, dejadnos en la descripción... En la descripción, sí. En los comentarios, dejadnos, ¿vale? ¿Quién creéis que ha ganado? ¿Quién es vuestro favorito? Y todo eso. ¿Te parece, Sara? Sí, bueno. Y en el próximo vídeo lo desvelamos. Te daría la victoria ya, pero vale, vale. Así que, nada, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡No! ¡El trabajito que me dio! ¡Ay, el trabajito! ¡No! 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 ¡No!